Es importante ser delicado al lavar tu cara. Usa la yema de tus dedos para una limpieza leve y no uses toallas ni cepillos abrasivos que pueden causar más erupciones de acné. También asegúrate de enjuagar tu cara con agua fría o tibia, ya que el agua caliente también puede irritar la piel. Pregunta sobre los productos Herbalife Skin Clearify para emprender el camino hacia un cutis impecable. Para más información, contacta a tu distribuidor independiente de Herbalife. www.herbalife.com Muchas personas con acné piensan que no necesitan una crema hidratante porque su piel es grasosa, pero tu piel todavía necesita hidratación. Así que hidrata tu piel todos los días y bebe tu ingesta diaria de agua. Pregunta sobre los productos Herbalife Skin Clearify para emprender el camino hacia un cutis impecable. Para más información, contacta a tu distribuidor independiente de Herbalife. ¿Estás buscando una solución para tu acné? Hola, soy Laura Chacón Garbato y estoy aquí para compartir contigo lo sencillo y poderoso que es el sistema de Herbalife Skin Clearify. El acné es la condición de la piel más común en los Estados Unidos y algunos de los factores que pueden provocar las erupciones incluyen el estrés, los cosméticos que uno usa, los medicamentos y las hormonas. Aquí en Herbalife hemos desarrollado un sistema fácil para utilizar y ayudar a combatir el acné. El sistema Clearify es un tratamiento con ácido salacílico probado dermatológicamente con el poder de eliminar el acné. También te consiente con botánicos y aromas frescos como la sábila, el extracto de regaliz y aceites de naranja y de árbol de té. El sistema incluye cuatro productos, un limpiador, una crema humectante, una mascarilla y un tratamiento local para erupciones. Comenzarás utilizando el limpiador y la crema humectante tanto por la mañana como por la noche. El limpiador reduce la severidad de las erupciones de acné, los puntos negros y blancos. Y la crema humectante ayuda a prevenir la formación de nuevas erupciones mientras que permite que tu piel se repare. El tercer producto es la mascarilla, que es excepcional ya que penetra los poros para eliminar la mayoría de las erupciones de acné, los puntos negros y blancos. Se utiliza un máximo de tres veces a la semana mediante la aplicación de una capa delgada después de usar el limpiador. Déjalo actuar durante un máximo de 10 minutos y enjuaga con agua tibia o fría. Y nuestro cuarto y último producto de la línea es el tratamiento local para las erupciones de acné. Este producto se aplica sobre la piel limpia cuando se tiene un grano necio, ya que seca la erupción. Se utiliza una a tres veces al día según sea necesario. Como puedes ver, nuestros productos son sencillos de usar y solo toma unos pocos minutos para que emprendas el camino hacia un cutis impecable. Así que, da la cara con Clearify. Y para más información sobre la línea de productos Herbalife Skin Clearify, contacta a tu distribuidor independiente.